¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son ataques con los que, bueno, lógicamente en guerra de clanes es mucho más difícil implementarlos porque, bueno, pues no tienes tanta la seguridad, es arriesgarte al fin y al cabo a hacer este tipo de ataques que puede salir fenomenal. Podéis, vamos, podéis asombrar a todo vuestro clan o podéis quedar haciendo el ridículo, la gente pensando, pero ¿y este muchacho qué está haciendo, no? Pero a pesar de eso, cuando salen son ataques maravillosos, ¿no? Además, el rival seguramente alucine cuando vea planeada su base con todas las tropas al mismo tiempo. He de agradecer enormemente a Martí, aquí con su cuenta el Martino55, que me haya propiciado estas repeticiones, las cuales son muy muy buenas. Como digo, no son repeticiones de guerra, eso es cierto porque insisto en que es algo más difícil de conseguir, pero en desafíos va fenomenal. Podéis ir a pasar un buen rato y yo creo que además atacar con este tipo de estrategias es un buen medidor para haceros valer a vosotros. Es decir, para que veáis hasta qué punto sois capaces de dominar el Ayuntamiento 9, ¿no? Hasta qué punto domináis este nivel como para realizar un Arca de 9. Es como la prueba de fuego del Ayuntamiento 9. Además, de ser muy bonito, tiene, digamos, cierta estrategia, ¿vale? Porque claro, podemos pensar que dependiendo del ataque que hagamos, siempre hay una tropa que es la que articula todo nuestro ejército, ¿no? La clave de bóveda, la tropa que da sentido al ataque. Por ejemplo, si atacamos con montapuercos, se entiende, ¿no? Si atacamos con brujas y llevamos 10 brujas, se entiende que las brujas van a ser las que nos acaben el ataque. Pero en este caso no. Por lo tanto, ¿cuál es la idea fundamental de esta estrategia? Pues introducir al medio con un buen tanqueo los boleros del castillo del clan. Estos son muy importantes. Sin boleros no saldría el ataque. Y fijaos cómo también es imprescindible la limpieza inicial de los laterales. Hay que tener una buena lectura. En este caso, observar cómo en la parte superior de las 12, la zona izquierda, ha soltado un dragón que tiene bastante vida para ayudar a hacer la limpieza de toda esa zona. Mientras que en la zona de las 3, la zona de la derecha, ha hecho la limpieza con un baby dragón y una bruja. De este modo, eliminados los edificios de los laterales, hacemos y aseguramos que nuestras tropas no se desvíen. Y una vez hecho esto, comienza lo importante. Introducir en el medio el tanqueo. Nuestros reyes, que lógicamente, si queremos que salga de manera efectiva, tendrán que estar a nivel alto. Yo creo que con un nivel 25 este ataque sale. Es cierto que no lo he probado. Igual, atacáis con reyes de nivel 20 y os sale el pleno. Por lo tanto, quizá con menor frecuencia, pero creo que también puede llegar a ser posible. Aquí fijaos cómo lo que os decía, que llega a implementar el sabueso. Es algo complicado meter un sabueso en un ataque de este tipo, porque no tiene tanta lógica. Lo fundamental, como os había comentado antes, es meter en el centro el golem con el peca, los reyes y los boleros. Los boleros, repito, son lo que hacen posible, vamos, la tropa que hace posible que esto sea pleno. Porque desde el interior son los que van abriendo todo el centro. Y una vez que solo quedan limpiezas, digamos, defensas exteriores, podemos eliminarlas con algunas tropitas, como en este caso globos. Aquí yo creo que ha hecho muy buena lección en llevar unos pocos más de globos, porque aprovecha que llevabas sabueso. Mientras que en el ejemplo anterior, que no llevabas sabueso, había metido, no sé si 6 montapuercos o un número así, para finalizar el ataque. Pero vamos, de todos modos, es maravilloso. Bueno, también lleva una valquiria, que no lo había comentado, la cual podéis soltar para hacer la limpieza o introducirla en el medio. También es cierto que hay dos tipos de formas, hay dos formas posibles, ¿vale?, de utilizar las sanadoras. La primera de ellas es hacer un queen wall, como el primer ejemplo que os he puesto, para que vuestra reina haga la limpieza de uno de los laterales. Otra opción posible es que, como en este caso, soltéis un golem y soltéis las sanadoras para hacer que el golem viva el máximo tiempo posible. Aquí fijaos como esos rompemuros se quedan a nada de abrir la muralla. Le ha muerto una sanadora, por efecto de los teslas y todo lo que había ahí, pero por suerte logra abrir la muralla con el rey y el peca. Sale el castillo, lo matamos con veneno y la reina arquera, por desgracia aquí, se nos ha desviado. Tenemos la curación para los boleros en el medio, lo cual es imprescindible. Repito que la pieza clave es que tengan los boleros en el medio, una vez que lleguen los boleros al medio, tengan un tanqueo suficiente. Para eso nos apoyamos en dos rabias y un hechizo de curación. De nuevo aquí va a acabar el ataque con el sabueso, ya que ha conseguido implementarlo y por lo tanto un mini Lalún, no sé siquiera si llamarlo de esta forma. Fijaos también que bien ha utilizado el mago, o sea, perdón, el gigante. Ha utilizado un gigante para distraer las tropas, las defensas, perdón, las defensas enemigas el máximo tiempo posible. Y bueno, pues mientras el sabueso está tanqueando, los globos van eliminando las últimas defensas. Los reyes al final se han acabado uniendo, el P.E.K.K.A. lógicamente ha roto esa muralla y la reina por detrás va a ir eliminando todas las defensas que quedan. Tenemos un montón de, digamos, de tropitas de limpieza, ¿no? Un bárbaro, una arquera, un par de duendes, un par de esbirros con las que, bueno, pues estas tropas tienen que ser las encargadas de hacer la limpieza al final de los últimos edificios. Mientras nuestra reina y sobre todo el P.E.K.K.A., el P.E.K.K.A. suele al final acabar dando resultado, ¿no? Siendo una pieza importante para limpiar al final y sobre todo, fijaos en este caso, ayudar a abrir el muro. Bueno, el ataque lo acabáis de ver, ¿no? Suelen salir plenos así, algunos más holgados como el caso anterior, otros muchos más justos como este ejemplo. Pero lo importante yo creo que es el resultado un tanto estético, ¿no? Que queda fenomenal conseguir plenos de este tipo. Os voy a poner dos últimos ataques, los cuales, pues bueno, vamos a ver de nuevo cómo utilizar las sanadoras, fijaos con ese golem. Yo os animo a todos vosotros, insisto, a que realicéis, fijaos este detalle, perdón, que bueno ha sido. Ya sabéis que muchas veces cuando alguien hace una caminata de la reina suele soltar, lo vimos en el vídeo de ayer de los ataques de Ayuntamiento 12, suele soltar un globo delante de las sanadoras para que si hay una mina de rastro aérea, una mina negra, no muera en las sanadoras y muera el globo. Pues aquí ha hecho lo mismo, pero para salvaguardar a su dragón. Y efectivamente le ha resultado exitoso porque ha muerto el globo y no, vamos, y el dragón no ha sufrido daño. Por lo tanto ha hecho una limpieza súper buena. La bruja que además está ayudando ahí, que acaba de morir, a hacer la limpieza, consigue que la reina suya no se salga. Se introduce todo al medio, hechizo de salto, hechizo de rabia y lo que os decía, los boleros bien tanqueados destrozan prácticamente cualquier Ayuntamiento 9 y más si tienen un Rey de nivel máximo o un P.E.K.K.A. como en este caso, listo para la acción. Y en el último caso, fijaos qué bonito detalle. O sea, es un ataque muy milimétrico, ¿no? Como digo, que podéis, digamos, implementar detalles de pro como este. Soltar un gigante para distraer la torre de arqueras mientras el montapuerco la eliminaba. Soltamos por último ese sabueso de lava, ya nos quedan unos globitos para las últimas defensas, pero esto llegados a este punto es un plenazo. Le ha sobrado incluso un hechizo de aceleración, la cual, bueno, este hechizo seguramente lo iba a utilizar en los globos por si se quedaban algún conjunto de defensas en pie, pero por lo demás, pues aquí lo tenéis. A veces es cierto que tenéis que tener en cuenta que como tenéis tantas tropas, si atacáis en dispositivo móvil, lo normal es que a veces se os olvide soltar alguna, ¿no? Ya sabéis que la pantalla tenéis que moverla porque a veces uno está atacando y se olvida de que al final lleva más tropas. También digamos que como ejercicio mental para no olvidaros nada es complicado, ¿no? Porque tenéis tantas tropas y tenéis que saber cómo utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Queen Wall. Vale, tengo que soltar un baby dragon para hacer la limpieza de ese lateral. Mientras tanto suelto un golem para que me tanquee. Al mismo tiempo suelto un mago, o sea, perdón, suelto el dragón y tres magos para que me hagan la limpieza del otro lateral. Y ahora voy soltando los rompemuros y tengo que introducir mis reyes al interior acompañado de Valkyria, de P.E.K.K.A., de Bruja y de los Boleros. O sea que un montón de tropas. He de deciros que si no lo sabéis, lo anuncié en el sneak peek de la actualización. Ahora en dispositivos, bueno, en tablet, si tenéis una tablet para atacar, podéis activar manualmente desde el menú de opciones, digamos la opción, valgase la redundancia, de que las tropas en lugar de aparecer todas en una línea para que no se os olvide, podéis, como digo, activarla y que os aparezcan unas debajo de otras. Esto es, que aparezcan en dos líneas desde el inicio, lo cual hace yo creo que más cómodo a la hora de atacar, es mucho más cómodo. En este último ataque, fijaos que no lleva el sabueso de lava, lleva un grupito más de montapuercos y una curación que se guarda para los mismos, aunque vamos a ver que el ataque está tan sobrado que si no recuerdo mal no necesita ni utilizar. Aquí sí que le han muerto los reyes, ese peca que como os decía en un ataque anterior es pieza fundamental también, porque al final suele acabar con mucha vida y suele ser el tanque necesario de las últimas tropas. Y bueno, aquí es verdad que tarda un pelín, como digo, seguramente se olvidó de tirar el gigante, tienes que tener un montón de cosas en la cabeza. Lo tira un pelín tarde, ese gigante hubiera estado bien, como digo, para distraer ese cañón, al final quedó un poquito más apretado, no quiso usar tampoco la curación, pero bueno, lo importante del ataque es la complejidad y la variedad que uno es posible de desplegar a la hora de atacar en Ayuntamiento 9. Uno tiene la opción de hacer ataques tan maravillosos como estos, y bueno, pues os animo a todos vosotros a que lo probéis, si es en guerra mejor y si os sale pleno, pues mucho mejor. Un saludo enorme a todos chicos, no me quiero entretener más, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más, Class of Clans. ¡Suscríbete al canal!